Primero, indicaremos lo obvio. Este video no trata sobre el corazón como un órgano vital, un músculo que bombea sangre a todo el cuerpo. Este video tampoco se ocupa de definiciones románticas, filosóficas o literarias. En su lugar, nos centraremos en lo que la Biblia tiene que decir sobre el corazón. La Biblia menciona el corazón casi mil veces. En esencia, esto es lo que dice. El corazón es esa parte espiritual de nosotros donde residen nuestras emociones y deseos. Antes de mirar el corazón humano, mencionaremos que, dado que Dios tiene emociones y deseos, también se puede decir que él tiene un corazón. ¿Tenemos un corazón porque Dios lo tiene? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13.22 Y Dios bendice a su pueblo con líderes que conocen y siguen su corazón, el de Dios. Primera de Samuel 2.35. Jeremías 3.15 El corazón humano en su condición natural es malo, traicionero y engañoso. Dice la escritura en Jeremías 17.9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jeremías 17.9. En otras palabras, la caída nos ha afectado en el nivel más profundo. Nuestra mente, emociones y deseos han sido contaminados por el pecado y estamos ciegos ante lo generalizado del problema. Puede que no entendamos nuestros propios corazones, pero Dios sí. Él conoce los secretos del corazón. Salmos 44.21. Primera de Corintios 14.25. Jesús conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2.24.25. Con base en su conocimiento del corazón, Dios puede juzgar con rectitud. Dice la escritura, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17.10. Jesús señaló la condición caída de nuestros corazones en Marcos 7.21.23. Dice la escritura porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7.21.23. Nuestro mayor problema no es externo, sino interno. Todos nosotros tenemos un problema del corazón. Para que una persona se salve entonces el corazón debe ser cambiado. Esto solo sucede por el poder de Dios en respuesta a la fe. Dice la escritura, con el corazón se cree para justicia. Romanos 10.10. En su gracia Dios puede crear un nuevo corazón dentro de nosotros. Lo puedes leer en Salmos 51.10 y en Ezequiel 36.26. Él promete vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57.15. La obra de Dios de crear un nuevo corazón dentro de nosotros implica probar nuestros corazones. Salmos 17.3. Deuteronomio 8.2. Y llenar nuestros corazones con nuevas ideas, nueva sabiduría y nuevos deseos. Nehemias 7.5. Primero de Reyes 10.24. Segunda de Corintios 8.16. El corazón es el núcleo de nuestro ser y la Biblia otorga gran importancia para mantener nuestros corazones puros. Dice la escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? Déjame la respuesta en la cajita de comentarios. Bueno, y así concluimos esta respuesta. Esperamos revises las citas bíblicas presentadas y trates de memorizarlas. Gracias por tu tiempo con nuestro canal. Suscríbete si aún no lo haces. Déjame un me gusta al video y compártelo. Nos ayudas mucho cuando haces eso. Visítanos en Facebook, Instagram y Twitter e interactúa allí con nosotros. Es muy grato saber de ti en nuestras redes. Amigos, guarden el corazón para que el Señor sea el que tome control de todo. Nos vemos en la siguiente respuesta, hermanos. Bendiciones. Chao, chao.